¡Suscríbete al canal! Continuamos para adentrarnos en sus calles angostas y en su cultura. Fes es una de las más importantes ciudades artesanales de Marruecos. Es un verdadero paraíso de los artesanos que trabajan en sus numerosos socos repartidos por su medina. En esta cooperativa no solo venden piezas únicas, hechas a mano, sino que muestran el proceso que hay detrás de un trabajo exquisito en el que escultores pasan el día dando forma a patrones que salen de su imaginación. Orientarse por la medina de Fes es todo un reto. Con más de 300 barrios, 9.000 callejones y más de medio millón de habitantes, esta medina fortificada es considerada la más grande del mundo. Ha sabido conservar toda su autenticidad y su sello original desde hace más de 1.200 años. Y aquí podemos sentir diferentes olores, diferentes sensaciones a medida que uno va caminando por diferentes zonas. Diferentes zonas. Y como ya podéis ver, aquí hay varios tipos de productos, verduras, carne, pescado. Podemos decir que aquí la gente es donde viene la gente normal, marroqués, para comprar sus necesidades. La gente es local. Su puerta principal está compuesta por arcos en donde los tonos azules resaltan a simple vista. Toda la medina de Fes parece un gran mercado y es complicado delimitar zonas comerciales. Este es el ambiente que más llama la atención. Y justo en una de sus callejuelas ahí estaba, la biblioteca más antigua del mundo, la Biblioteca Alcaruí. Este ruido que escuchan es Fes, porque cuando hablamos de Fes hablamos de artesanías, hablamos de trabajo con las manos, hablamos de labores que vienen de siglos atrás y que aún se mantienen. Mientras tanto, el sonido del metal no se detenía. Fes hablamos de piedad de fes. Gracias.